En 2011, la Cámara Internacional de Comercio en Francia falló a favor de Enel Green Power para dejarles realizar inversiones en la GEO y capitalizar las mismas. Con eso, tendrían más del 50% de las acciones. En 2013, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa y la empresa Inversiones Energéticas apelaron ante la Corte Parisina. Y esta semana, por segunda ocasión, el Estado salvadoreño, representado por CEL e INE, sufre un revés. La Corte Francesa desestimó la apelación y marca un punto importante en el caso CEL-ENEL, explicó el abogado Francisco Bertrán Galindo. Entonces, tenemos ya un laudo en firme, que ya no puede ser discutido, y que ahora lo que procede es cumplirlo. ¿Qué significa? Que Enel Green Power se queda con el 53% de las acciones de la GEO. El resto es de INE. Ese era el punto de disputa, porque según datos, la geotérmica salvadoreña repartió dividendos de 113 millones de dólares en el ejercicio 2012-2013. Los italianos podrían haberse agenciado 59.89 millones de dólares en dividendos. Al Estado salvadoreño le habrían tocado 53.1 millones. A partir de ahora, quedan dos años para cumplir el fallo de la Corte Parisina. Bertrán Galindo espera apertura de parte de ambos socios comerciales. Redefinir la estructura de junta directiva y los derechos de las minorías. Cuarto, se hablaba de consecuencia de eso, rehacer el pacto entre los accionistas. Quinto, se hablaba de determinar una política comercial de largo plazo. Y yo asumiré que, dadas las declaraciones del presidente Sánchez, del vicepresidente, del ministro de Economía, del secretario técnico y del mismo presidente de CEL, yo esperaría que realmente se abran mecanismos para no tener que llegar a la penosa fase del cumplimiento forzoso del auto. Intentamos buscar la posición de CEL, sin embargo, el Departamento de Comunicaciones no confirmó la entrevista. Ricardo González, TCS Noticias.